¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí estamos un martes más para hacer una clase de cálata y estamos ya con efectos navideños ya tenemos algo montado, ya tenemos todo no tenemos tanto espacio estamos recogidos aquí parece una lata de sardinas pero bueno, aquí estamos intentando Esperaremos dos minutitos que se conecte la gente allí creo que está Héctor ya ¿no? No, no hay nadie todavía Todavía no hay nadie Héctor se conecta primero ¡Buenas, Darcy! Has ganado tú, Darcy, primera de todas siempre era Héctor pero la ha ganado tú ahora Vamos a ver si se empiezan a conectar la gente que ahora empezaremos, ¿vale? ¡Y empezamos a tope! Trabajo de esta lata solo hace falta alfombrilla ¿vale? No hace falta nada más. Vamos a ir al bus yendo a casa ¡Guay! Te da tiempo, seguro ¡Hola, Coral! ¡Mi niña! El salto militar lo podéis hacer desde el espacio que os dejé lo asiento del bus, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? ¡Dalcy, que lo hagas en el bus! Dice Daniel ¡Ay, David! ¡Coral, mi amor! ¡Buenas! ¿Te vas a poner? Está ahí, está ahí. ¿Está Javi también? ¿Para ponerse? Hay que machacarse, ¿eh? A ver... ¡No! ¡No te pases, eh! No, no, no! Va a ser suave. Son doce ejercicios de un minuto cada uno haremos como lo hacemos siempre nivel bajo, 30 segundos nivel medio, 45 nivel alto, 1 minuto ¿Vale? Acabaremos los doce primeros ejercicios y recuperamos 2 minutos La segunda serie no hay nivel bajo es nivel medio y nivel alto, ¿vale? Quiere decir que los que habéis hecho 30 vais a 45 ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Vale, guay! ¡Y la NOA! ¡Noa también! ¡Fenomenal! Con los tres ahí estaremos, ¿vale? Luego lo grabáis y no lo etiquetáis que quedará guay ¡Vengan ahí cómo estáis! Porque nosotros no podemos estar grabando grabamos la lesión y la colgamos luego ¿Vale? ¡Grabadlo! ¡Grabadlo haciendo gimnasia! ¡Grabadlo haciendo gimnasia! ¡A la niña! ¡A la niña y todo! ¡Que quedará guay! Vale, un minutito y empezamos ¿De acuerdo? Voy a buscar un poquito de agua y empezamos ya Laura, ¿Dónde empezáis? Mira, mi Laura ¿Dónde empezamos a caminar? ¡Mañana! ¡Una más! ¡Que se suma a las caminatas saludables! ¡Venga! ¡En nada! ¡Empezamos! ¡Rosales! ¡Venga, va Rosales! ¡En el bus! ¿Os gusta mi árbol de Navidad? ¡Color rosa! ¡Los he amariconeado a todos en casa este año! ¡Vamos! 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 un poquito más, nivel medio, vamos adelante, un minutito, esto falta de encargo un poquito, eh, más, fico, vale, fuera, ahora nos tocaba el bus, pero como tenemos el árbol no cabremos, haremos sentadillas, ¿vale?, que es el ejercicio está aquí, aguantando aquí, cuando llegue arriba subiremos un segundito y volvemos a bajar, ¿vale?, venga, estamos ahí, 3 de 20 segundos, venga, vamos abajo, aguanta ahí, bloque atrás, aguanta ahí, venga arriba, ven abajo otra vez, apretar el glúteo, apretar abdomen, abdomen apretado, tocado apretar, glúteo apretado, nivel bajo acabado si queréis, vamos al medio, aguanta, aguanta ahí, suba arriba y vuelve a bajar, vamos ahí, vamos al nivel alto, venga, seis minutitos, un poquito más ahí, fuera arriba, ahora va a dominar la pizarra, ¿vale?, nos ponemos al bebé, porque si os volvamos a estar así, nos vais a ver todos los objetos y no queda bien, ¿vale?, o sea que mirad, aquí, y topo arriba, ¿vale?, venga, un minutito, estamos, saco aire arriba y vamos ahí, venga, vamos, vamos ahí, suba arriba, saco aire arriba, apretar abdomen, piernas arriba, que trabaja el abdominal inferior, aguantando las piernas que no caigan, nivel bajo acabado, seguimos, medio, un poquito más, nivel medio, vamos al alto, que no bajen piernas, apretar ahí, cinco, fuera, ahora nos toca, ahí, glúteos, ¿vale?, nos ponemos aquí, pierna doblada, diez, arriba, 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 es un niño con la pierna, ¿eh?, venga, estamos ahí, piernas paradas, venga, ya, vámonos, arriba, ahí, apretando aquí al doble glúteo, ¿eh?, vamos un poquito más, más, apretando el glúteo, voy a apretar, nivel bajo acabado, seguimos en medio, ¿va?, vamos un poquito más, nivel medio, vamos al alto, ¿va?, apretar, apretar el glúteo, apretar, ahora aguanta arriba y apretar, aguanta, aguanta, aguanta arriba, vale, cambiamos de pierna, preparamos la pierna, y estamos ahí, venga, vámonos, va, vamos un poquito más, nivel bajo acabado, vamos un poquito más, nivel bajo acabado, Seguimos al medio. Vamos a un poquito más, a un poquito más. Lleva el medio. Vamos al alto. Aguanta arriba. Aprieta, mutio. Aprieta y aprieta. Aprieta. Fuera. Ahora nos toca. ¡Wow! ¡Qué guay! Flexiones con rebote. Las chicas. Pueden tirar un desinzuelo. Y es aquí, rebote y arriba. Aquí, rebote y arriba. Los chicos no tienen fuerza, lo mismo. Aquí, rebote y arriba. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, vamos un minutito. Venga, vamos ahí. Venga, empezamos ya, va. Rebote y arriba. Va. Vamos ahí. Ahora, ya, muy bien. Vamos, vamos. 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 Vamos a un medio. Vamos ahí, está bien. A un poquito más. A nivel alto. Vamos. 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 Baneando una y dos, muy bien. Vamos de pie. Ahora van rodillas arriba, ¿vale? Nos preparamos. Vamos aquí, un minutito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos un poquito más! ¡Nivel bajo para abajo! ¡Vamos a medio! ¡Nivel medio! ¡Vamos a alto! ¡Vamos un poquito más! ¡Cinco! ¡Veera! ¡Ahora es! ¡Sentadilla! ¡Sentadilla! ¡Vale! ¡Va! ¡Veera! ¡Estamos! ¡Verdad! ¡A detrás! ¡Vamos! ¡Van, vamos! bien ahí, baja bien, aprieta los glúteos cuando subes, nivel más para cada lado, vamos al medio A, ahí, en medio vamos al alto, cinco A, veamos más, una y dos, vale, ahora tocan zancadas, pero aguantamos, como no tengo el sitio, mirad, ya me pongo así, como se me pido aquí, y estaremos aquí, y cortito, un minuto una pierna, un minuto la otra, vale, si tenéis poco espacio, mirad, como moncillo, espera, estamos, ven ahí, cortito, ahí va, trabaja guadice, trabaja femoral, trabaja glúteo, guadice de la pierna que está atrás, que ahora queréis, las dos piernas 90 grados, mirad adelante bien, mirad atrás, 90 grados, mando a la cintura, aquí no vale, que si no aquí aguanta el pie de tensión, no, 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 aquí, aquí, que duermas, nivel bajo ya está, seguimos al medio, vamos ahí, vamos ahí, guau, como quema ya, venga, nos queda ahora el nivel alto, ahora es el bueno, ahora, ahora, ahora es el marido, como quema todo, seguimos, seguimos, y ahora aguanta cinco segundos, ¡Fuera! ¡Cámbio de pierna a la otra! ¡Vamos ahí! ¡Colocamos! ¡Vámonos! ¡Va! ¡Cortito ahí! ¡Uy! ¡El paliante de este! ¡Uy! ¡El glúteo de atrás! ¡Madre de dios! ¡Que tenemos las típicas bolas de navidad de batalados pequeños de cristal! Que son muy bonitas rosas y amariconadas por eso también. Que se caen y se rompen todos los cristales. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Muy bonitas! Pues tienen que estar prohibidas. Los batalados pequeños quedaban muy guay. Solo que a eso. Grabamiento plástico. Conecto. Ya hemos roto la bocola sin querer. Nivel bajo y nivel medio. Ya está. Seguimos al alto. Unas. Ya. Los últimos cinco segundos aguantan. ¡Fuera! Ahora va. Una plancha. Una plancha lateral. Otra plancha lateral. Tres minutos. Pero entre los tres minutos recuperamos diez segundos para cambiar. ¿Vale? En la plancha aprieta abdomen y aprieta glúteo. No tenéis que para bajar hasta el psoas. ¿Vale? Pues venga, vamos abajo. Plancha los codos de la misma altura que los hombros. que se cambian delante de los hombros. Aquí. Y el glúteo. Así no porque van a aparcar la bici. Así abajo tampoco. Y aquí. ¿Vale? Pues venga, empezamos. Vámonos. Me ha de ser un poquito bueno. Apretar abdomen. Bajar abdominal. Que se meta para adentro. Que no caiga la barriga para abajo. Apretar abdomen para arriba. Apretar glúteo. Imaginaros que hay una hoja. Quintar con las nalgas. No la quieren quitar. No la pueden quitar. Apretar. Nivel bajo acabado. Vamos al medio. Vámonos bien. Apretar, apretar. No se olviden de apretar. Si no me sirve para nada. Nivel medio acabado. Vamos al alto. Apretar, apretar y apretar. Apretar, apretar. Cinco segunditos. Abajo. Ahora la lateral. Este brazo. Si lo separa aquí me duele el hombro. A la misma altura que el hombro. La pierna izquierda en este sentido donde estamos. Arriba. Si hay que ver el huesca mucho puede poner adelante. ¿Vale? Y cadera arriba. Preparados. Arriba. Vámonos. Venga ahí. El hombro tiene que haber un cuerpo, eh. Que no puede pasar nadie. Que se vea luz. Vamos ahí, vamos ahí. No bajéis la cadera ahí. Arriba, arriba. Trabajéis oblicuos. Trabajéis aquí al lado. Veréis como está nudo. Vamos bien, vamos bien. Nivel bajo acabado. Vamos en medio. Vamos ahí, vamos ahí. A nivel medio. Vamos en alto. Esas campeonas. Esas campeonas. Ahí va. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajamos. Y cambio de lado al otro lado. Vamos ahí. Nos preparamos. Dos. Dos. Y arriba. Vámonos, va. Sube. Dos manos aquí. Mano aquí. Encima de la cadera donde queráis. Vámonos, va. Dos. 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 Vámonos, va. Va. Queda bien, va bien. Nos quedaron dos ejercicios. Se acabó la primera serie. Vamos en otro lado. Vámonos. 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 No se endurra. Vámonos. 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 Nivel medio, acabado y vamos al alto, vale, fuera, cambiaremos el orden de un ejercicio, porque ya que estamos aquí abajo, nos tocaba, sentaría con salto, que lo hacemos el último y ahora hacemos la plancha de subir y bajar, vale, 30 segundos con una mano, 30 con otra, quiere decir que estoy aquí, fíjate, bajo por izquierda, bajo por la derecha y subo por la izquierda, así serán 30 segundos, cuando diga cambio de mano, bajaré por la derecha y subiré por la derecha, perfecto, ¿no? Pues venga, un minutito, 30 con cada mano, va, empezamos bajando por la izquierda, va, para ganar de pronto y rápido, va, posición de plancha, apretando el abdomen, apretando el glúteo, va, un poquito más, dos, una, me quedo arriba, y ahora abajo por la derecha, vamos, derecha, va, y subo por la derecha, ahí, vamos, 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 un poquito, diez segunditos, aquí lo tenemos, cinco, un poquito, última, arriba, muy bien, último minuto, empezaremos, así, ¿vale? y es salto, mirad los brazos, arriba, arriba, ¿vale? Último minuto de esta serie, y tres para recuperar, que está siendo más dulce de lo que quería, espera, ¿estamos? ¿Estamos ahí? Va. Hacemos más bien rápido, ¿eh? Salto arriba, cura las bolas, cariño, que son de cristal. ¿Estamos bien? ¿Se me manda para mí? Bien, va, si me muevo la aguanta, aquí no te puedo decir nada. Nivel bajo, vamos al medio. Vamos, un poquito más. Un poquito más. Vamos al nivel alto. Un poquito. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, fuera. Genial. Genial. Primera serie. ¿Cómo vais? ¿Vais bien? ¿Corral bien? La gente que está en el móvil de Monse, ¿bien? Acerca. Aquí estamos. Tres minutos de recuperación, ¿vale? Pues aprovechad para beber agua, para estirar. Podéis escribir ahora a ver cómo va la primera serie. Yo creo que ha ido bien, ¿no? O sea, que guay. Baja un poquito la música. No escribe nadie. Quiere decir que estáis muertas, ¿no? Llevo al nivel medio. Muy bien. Muerta coral, por si es una máquina, imposible. ¿Y Javi? ¿Habéis llamado al 112? ¿Cómo vais? Si esto ha sido el calentamiento, la primera serie. Que no pasa tanto. Va, que podemos. Eh, chorreando. Eso sí que es verdad, eh, chorreando. Pero bueno, está bien, está bien. Está genial. Quedan dos minutitos aún. Podemos seguir hablando. Escribir, porfa. Que pueda escribir, que escriba. Madre mía. Coral, que no es para tanto. Que es un calentamiento. Ahora viene lo bueno. Acaba de comenzar esto. ¿No? Esta serie de ahora. No hay nivel bajo. Prohibido. Me estoy fijando en todos los móviles. Estáis todos en mi pantalla. O sea, que me voy a quedar. Nivel bajo no existe. Nivel medio y alto. No hay más. Y los del alto aguantar. ¿Vale? El del nivel alto. ¿En qué puedo mejorar? En las flexiones. Si lo he hecho con rodillas al suelo. Las pongo en el aire. ¿Vale? Un poquito ahí. Los saltos un poquito más profundos. El salto militar más rápido. Rodillas arriba más elevadas. ¿Vale? Es eso. ¿Vale? Sois unos cracks. Si también estamos rotos. Pero no se nota. No os preocupéis. No, no estamos tan mal. No, no estamos guay. Estamos guay. Pues mirad aquí. La niña de los fotos. En nada. En nada. 41 años. Y el niño de la peineta 51. O sea, que imaginaros. Y mirad cómo estamos aquí. Genial. Esta nena ha perdido 13 kilos con el balai. Y yo 17. O sea, que mirad cómo estamos. Increíbles. Combinado con la gimnasia y con los consejos de nuestras coads. Que hoy está aún allí. Que está Coral en el móvil mío. Sufriendo. Unos cracks. Cracks. 20 segundos. Empezamos segunda serie. Todos. Hola. ¿Estás loco? No, no. Empezamos. Empezamos ya. Se acabó. Y empezamos. Pongo música. Salto militar. Dejar todo. Y empezamos con el salto militar potente. Os recuerdo. No hay nivel bajo. Es medio y alto. O sea, 45 y un minuto. Bueno, vamos. Lo positivo. Que después de cada ejercicio es un minuto menos. Y pensar. 12, 11, 10. Mira esta cantidad que te gusta, Monsiani. Muchachita. Pues vamos a hacer el salto militar con muchachita. Vamos a hacer el salto militar. Y la vuela. ¡Una vuela! ¡Vámonos! 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 Muchacha, papa, papá. Muchacha, papa. Os recuerdo, no hay nivel medio, hay bajo Todos al medio No al medio del móvil A 45 segundos Vamos Nivel medio ya está, vamos al alto 5 Ahora la sentadilla Antes eran 3 de 20, ahora son 2 de 30 Abajo, aguantando, ¿vale? Pues venga, nos preparamos Estaremos ahí, se apaga los pies Gruta atrás y abajo 30 segundos, va, aguanta ahí 30 segundos Lo sumo un segundo y vuelvo a bajar 30 Antes eran 3 de 20 Mire, si bailáis Ahí carga más Y duele más, que de bailar, ¿eh? Mira, mira, mira Pues, pues, mira Va, vamos a hacer nivel medio, que no hay bajo, se ha acabado Vamos ahí Arriba Y vamos otra vez Vamos ahí, baila, baila Puede bailar ahí Abajo, abajo, ¿eh? Bueno, aquí Es el corto cuando lo vean 5 segunditos Y arriba Muy bien Abdominal de la bisagra Os damos la palma Os damos la palma, nos sentimos Vamos ahí Ahora Piernas aquí Antes era poner aquí Y ahora es aquí Aquí, ¿vale? Antes era arriba Ahora es aquí Se ha ido del puerto Manos en el cuello Venga, estamos Venga, vamos a hacer un poquito más Sacaba yo cuando subo ahí Choca ahí Saca Aguantar pies ahí, ¿eh? Que la gente baja la boca al inferior Vamos a nivel medio Que no hay bajo, ¿eh? Va, nivel alto Un poquito más 5 Fuera Muy bien, ahí A ver, toca al inferior ¿Vale? Pierna doradita arriba Pero el movimiento es mucho más corto, ¿vale? Antes hacíamos Aquí, ya ves Corto arriba Ahí, cortito arriba, ¿vale? Venga, estamos Vámonos Corta arriba, corta arriba Aplicando un último Aplicando un último Corto arriba, cortito, cortito, cortito Aplicando un último Vale, aguanta arriba ahora 15 segundos arriba Aplicando un último Aguanta, aguanta Muy bien arriba Sigo un poquito más que pueda Ahí, ahí, ahí 5 Cambia de pierna Vamos la otra Cortita arriba Vamos ahí Vamos genial, vamos genial Aguanta, aguanta arriba Para aguanta arriba Aprieta, 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 Lucio, aguanta. Aguanta arriba. Más arriba quien pueda. Fuera. Ahora nos tocan las flexiones. Antes era con rebote, ¿vale? Ahora, todas y todos, piernas rectas, y las rodillas en el suelo, y vamos a hacer 25 seguidas, ¿vale? Pero con rodillas tiradas, ya no van a rodillas en el suelo. Son 25 las tradiciones, no son minutos, ¿vale? Preparados y preparados. ¿Vale, que podemos? Podemos todos, ¿eh? Vamos, estamos ahí. 25, venga, vámonos, va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quedan diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Conseguido. ¡Ole! ¡Ponemos! A ver, Víctor. ¡Genial! Ahora, rodillas arriba. Me damos ahí. Ya, que va muy bien, ¿eh? Estamos genial. Venga. Vamos, vámonos. Un poquito más rodillas arriba, va. Un poquito más que antes. Acá, vamos, ya, vamos, ya, va. Sube, sube. La pibra, cariño. En un viejo, la pibra, la pibra, la pibra, la pibra. Vamos a pasar por la navidad, sufriré a las clases. No, 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 no. Va, diez segunditos, va, sube. Cinco. Vuela. Ah, que genial. Ah, que genial, que genial, no queda menos ya. Ahora, vamos a ir. Un poquito más. Baja, mira ahí. Ahora quedan diez, un segundito más. Cinco. Veo, dos más. Una, dos. Vean, jancadas ahora. Recuperar diez segunditos. Acordaos que es. Aquí abajo cortito, ¿vale? Nos preparamos. Venga, ya, vámonos. Va. Otra, hermanos de la cintura, aquí no me vale, ¿eh? Cada tata, 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 aquí no, aquí. Estamos chorreando, ¿eh? Pero te cuento también, ¿eh? Vamos. Chupa. Todavía. La bola. Vamos, cuidado, que quema. Sí, empieza. Vamos. Oye, bonito, ya ha tirado, bonito, ya ha tirado cuárdices, el otro cuárdice, madre mía. Antes hemos aguantado cinco segundos, ¿vale? Vamos a aguantar diez. Cuatro, diez, para que duela más. Preparadas. Abajo, diez segundos. Cinco. Oh, Dios mío. Cambia. Vamos, la otra, vamos, la otra. Venga, cortita ahí. Y nos prepararemos para las planchas. Plancha frontal. Plancha en los ricos. Y plancha subida y bajada. Todo en el suelo ahora. Y el último, salto con sentadilla. Ya habremos acabado. Estiraremos. Y a tope. Vamos, la otra, conmigo ahí un poquito más. Va, sigue. Un poquito más. Nos preparamos para aguantar diez segundos. Ya, abajo. Cinco, baja un poquito más que pueda. Fuera. Muy bien. Ahora nos toman cuatro minutos en el suelo, ¿vale? Plancha frontal. Plancha auriculo. Plancha auriculo. Y subir y bajar treinta segundos con cada mano, ¿vale? Les dicho esto. Nos preparamos. Estamos chorreando, ¿eh? Increíble. Vámonos con esa plancha, va. Aguanta bien ahí. Apretando las dos minutos. Aguanta bien ahí. Aguanta, aguanta. Aguanta bien ahí. Aguanta. Aguanta bien ahí. Aprieta, aprieta, aprieta. Va, quince segunditos en nivel alto. Va, diez. Cinco. Fuera. Nos preparamos un lado, va. Acordaros, con la misma altura que el hombro, va, que no duela, ¿eh? Preparados, arriba, vamos, vamos. ¡Au, eh! ¡Qué guay! ¡Está duro, eh! ¡Tenemos los dedos, guay! Tocadlo de aquí, que está super duro el oblicu, tocadlo de aquí. Increíble. Se está quedando la cinturita, muy increíble. ¡Fíjate, mira, mira! ¡Oh, eh! Vamos, un poquito más. Vamos para el nivel alto, ya llegamos al nivel alto, va. ¿A qué podéis? Nos queda un poquito allá, va. Tres ejercicios. Va. Cinco. Fuera. Fuera. Cambiamos de lado. Va, que lo tenemos, lo tenemos. Preparadas, arriba, vamos, vamos. Va, un poquito más, un poquito más, va. Vamos a pasar el nivel medio, eh, que no hay bajo, eh, acordaros. Vamos a ir, vamos a ir. 10 segunditos. Cinco. Fuera Va, que nos quedan dos Lo tenemos, ¿eh? Subir y bajar ahora Treinta segundos mano izquierda Treinta derecha, ¿vale? Y salto, y se acabó Estiraremos de pie Hablaremos un poquito Y nos preparamos Para hablar con nuestra coax Información que tenemos Para seguir dando lo mejor de nosotros Para nosotros Venga, vámonos ahí Empezamos Vámonos ahí Bajo por la izquierda Va Suba ahí Venga, vamos genial, ¿va? Un poquito más Venga, dos Una Y de vuelta arriba Ahora abajo con la derecha Vámonos ahí Va Sigo con la derecha Va un poquito más Vale, nos tenemos Va, dos Una Y dos Arriba Guay Nos queda el último De que Salto, ¿no? Sí Acorda lo que es Salto ahí Los brazos Y los brazos pulsan para arriba Último minuto Y estiramos Preparadas Empezamos Va Vale, ya hay Pulso arriba Un poquito más Un poquito más Quince Atachupado Dos 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 Cinco Cuatro Tres Dos Uno más Fuera Muy bien Estiramos Busco una música más suave Aprovechar para beber Chicos Pasamos tiramientos Cambio la música ¿Cómo estáis? ¿Podéis escribir? Después hablemos Estamos ahí Luis Fonsi No me doy por vencido ¿Vale? Nunca es la vida Nos damos nunca por vencido Y activa un poquito ahí Tres dos manos Al pie derecho Como tirar glúteo Cambio de pierna ¿Sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Ni sospechas Cuando te nombré Vale, un poquito Femoral aquí atrás Mirad Pintena hacia arriba Tiro aquí La pierna izquierda Doblada Y Hacia arriba Pintena abajo Están necesidades Para que me tire Femoral Es muy útil ¿Eh? Vale, cambio Vamos a ver Vale, un poquito arriba Ahí Espero que os haya gustado la clase Estamos cada día Hacen ejercicios diferentes Para poderlo más Venga por cada lado Como dice la música Nunca me doy por vencido En ninguna faceta de mi vida Nunca La vida son etapas Y la vida nos pone pruebas Hay que superarlas Vamos a otro lado Vamos a otro lado Vamos a un poquito aquí Hombros Vale, cambio Vale, un poquito Vamos a ir ahora a las cervicales Tengo que no tener aquí un lado Cambiamos de lado Vale, ahora aquí Reciclaje un poquito Y ya estamos Genial Hablamos un poquito Con vosotros ¿Cómo os ha ido? ¿Bien? ¿Cómo estáis? Beber, ¿eh? Sobre todo Hidrataros Ha ido bien Ahora podéis escribir Ha ido bien, ¿no? Vosotros genial La verdad Y veros que cada vez Conectan más gente Y nos seguís Nos motiva un montón ¿Vale? O sea que ya veis Que con una alfombria Y una toalla Se puede hacer una clase No hace falta Material Más que ganas Si alguien se pregunta ¿Qué es lo que bebo? Que mi padre Que en paz descanse Diría Me hago de burra No Té y aloe Genial Anticelulítico Anticelulítico Drenante El té Quema grasa Te limpia Genial Te deshincha Y más ahora Que estoy con el periodo Y estoy como una tabla Y te deshincha Y todo bien Va genial Vale Si os animáis La semana que viene Haremos una oferta buena No podéis perderla, ¿eh? O sea que Estar atento a nuestro Instagram Que lo colgaremos Vale O sea que Genial Ahora ya A recoger Ahora recogemos Coral Nos conectamos contigo Ahora rápido, ¿vale? Y tenemos una formación A las 10 Para seguir Creciendo Mejorando Y creciendo día a día Para dar los mejores servicios A los que queráis ¿Vale? Para eso estamos aquí Lo bueno que tenemos Es que combinamos La buena dieta Con el ejercicio Eso es importantísimo ¿Vale? 80% es dieta Y comer bien Y 20% ejercicio Que con nuestro 20 Es como el 80 de la comida O sea que No os preocupéis ¿Vale? O sea que guay Gracias Nos vemos ahora En 10 minutos Ok Nos atreamos un poquito Gracias A todos y todas Que habéis conectado Gracias Bien Os esperamos El jueves El jueves Lo pondríamos también Una silla Y una garrafa De 6 litros ¿Vale? Digo de 6 Porque fui al mercadón Y solo había de 6 y de 8 ¿Vale? Os dije 5 Y había 6 y 8 ¿Vale? Eso será Para el jueves Una silla Y una garrafa De 6 litros ¿Vale? Solo ese material ¿De acuerdo? Gracias Dalsy Por siempre estar ahí Desde que me conociste Gracias a todos y a todas Y nos vemos jueves Chao chao Nos vemos Adiós amores Que no puedo Que no llegamos Que no llegamos Ay que no te dejo Ay ya Uy Parece otra cosa Adiós amores Adiós amores Adiós amores Adiós amores Adiós amores Adiós amores Adiós amores